¿Dónde estás tú? Está tu mate Y con tu mate está tu gente Siempre presente para festejar ¿Dónde estás tú? Bienvenidas materas y materos a un nuevo video de Recolector de mates Miren dónde estamos En Paraná, Entre Ríos No pudimos dejar de detenernos en este lugar tan hermoso En la costanera, lleno de mates gigantes Y bueno, vamos a recorrer varias ciudades, varias localidades Entre Ríos Pero el motivo que nos hemos detenido aquí en Paraná Es para ir a visitar a Francisco Scutella Que es una de las personas que más sabe en el mundo del mate Ha escrito libros Es un estudioso de primer nivel de toda la historia del mate Hasta la actualidad, es el que más ha investigado Y tiene un museo Es el único museo itinerante del mate que hay en el país Y además es un artesano de primerísima línea Hace hasta cosas impensadas con el mate No solamente el mate recipiente para tomar mate Sino que hace de escarrones, bueno Muchas cosas más Y bueno, es algo que quiero verlo en persona Me encantaría dialogar con él Y vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarlo Y bueno, hacer una entrevista O si no se da la entrevista, charlar un poco con él Y fundamentalmente llevarme conocimientos para nuestro canal Y llevarme un mate de recuerdo de Francisco Scutella Que son mates increíbles y con diseños únicos Así que ojalá más adelante podamos ver algo de todo eso que les estoy contando Y después seguiremos viajes por distintas localidades de la provincia de Entre Ríos Me voy a ir paseando con los mates Vamos a probar un matecito de acá de Paraná Está bastante largo el mate pero está muy bueno, está muy bueno Y con el Paraná de fondo sobre todo Materas y Materos finalmente dimos con el local de Francisco Scutella Acá en Paraná, Entre Ríos, acá a mis espaldas Así que lo vamos a ir a visitar Vamos a charlar con él Y seguramente un mate nos vamos a llevar De este hermoso artesano Y una de las personas que más sabe del mundo del mate en el mundo Sin lugar a dudas he consultado Obviamente desde norte a sur, este a oeste de toda Argentina Pero también de países europeos y de todo el mundo Francisco Scutella Y ni bien entramos y cruzamos esa puerta Nos encontramos con el maestro Que dejó de sus manos Una de las tantas artesanías que estaba realizando Obviamente en mate Y nos atendió de la mejor manera Obviamente no teníamos ninguna entrevista pactada de antemano con él Pero nos recibió de las mil maravillas Y obviamente le encanta de hablar de todo lo que es el mate Todos los secretos Nos sentamos frente a él en un escritorio Y nos explicó un montón de cosas Y nos pidió que les preguntáramos todas las dudas que teníamos Y bueno, junto con Olga aprovechamos a hacerle un montón de inquietudes Que teníamos nuestras Y de todos ustedes que a lo largo de los videos nos consultan Obviamente cómo prepara su mate Cómo cuida su mate Una manera realmente que yo no sabía de cómo cuidar el mate Cómo mantenerlo bien Nos dio consejos Que a lo largo de nuestros próximos videos iremos compartiendo con todos ustedes Disfrutamos de una variedad importantísima de mates De mates históricos Como ahí vemos el mate O la bombilla también de los enamorados Diferentes modelos Todo dentro de la calabaza Y además muchos otros mates Que fue acunando a lo largo de su vida Y la charla se fue prolongando Se fue haciendo cada vez más amena Le preguntamos la historia del monumento al mate Creado por él Que se encuentra en Paraná, entre ríos Y nos explicó lo que le costó Porque cuando lo creó Lo diseñó y lo instaló en un lugar bien alto Para que todo el mundo que llegara a Paraná Se encontrara con ese monumento Con un símbolo del mate En la provincia más matera del país En el país más matero del mundo Y lejos de ser reconocido Las autoridades de turno La justicia Hicieron hasta lo imposible Para que sacara Para que Lo que hicieron obligara a bajar el monumento Pero él fiel a su convicción A su pensamiento Se negó Fue tratado como un recluso Como un delincuente Obligado a ir a declarar Llevado por la policía Pero Tarde o temprano La justicia es la que triunfa Y hoy el monumento Es algo realmente muy atrayente En Paraná Es una visita obligada Que todos los viajeros pasan Se sacan fotos Y si no hubiese sido Por el maestro Francisco Escutela Ese monumento no estaría Ahí en ese lugar Así que Mi agradecimiento La verdad que hace mucho tiempo Que yo quería conocer A don Francisco Y bueno Me pude dar Ese lujo De estar con él Durante un buen rato Y aprender muchísimas cosas Que con el correr Del tiempo Iré compartiendo Con todos ustedes Por supuesto Que me voy a llevar Unos mastecitos De este hermoso Maravilloso Y único lugar Que les recomiendo A todos ustedes Que si tienen la posibilidad No dejen de venir a visitar No dejen de venir a visitar Para llevar dos obras De arte acá El maestro Francisco Escutela Estoy en duda Porque no me dan los ojos La verdad que no me dan los ojos Para la vida Muy bien amigos Esto es todo Por este video Nosotros Seguimos viaje Vamos a recorrer Varias ciudades De Entre Ríos Y en nuestro próximo video Vamos a ver imágenes De todos los mates Que vamos a estar recolectando Y que van a sumarse A nuestra Querida colección Por ahora Los dejo Pero como siempre Les digo Hasta el próximo mate Donde está tu mate Y con tu mate Está tu gente Siempre presente Para festejar Donde está tu mate Está tu mate Está tu mate Donde está tu mate Donde está tu mate